El día de hoy estamos y continuamos muy preocupados porque hasta ahora no tenemos respuesta. Hemos pedido la reconsideración de que el Ministerio de Salud contrate a estos médicos que están trabajando en los domos COVID de todos los hospitales del departamento. Queremos decirle al señor ministro que el departamento de Santa Cruz, tanto los médicos, los brigadistas, las enfermeras, el personal de salud y todo el pueblo cruceño le ha puesto el hombro a esta lucha contra el COVID, le ha puesto el hombro a la vacunación masiva del departamento. No puede ser posible que vengan en contraruta a un esfuerzo de todo un departamento donde está incluido no solamente la gobernación, los diferentes municipios, sino también la población. Queremos pedirle que reconsidere y le exigimos que cumpla su competencia, que nos dote los recursos humanos, que nos vuelva, que los recontrate y que contrate el personal que ya cumple su contrato estos días y algunos ya cumplieron la semana pasada. Inclusive se les debe dos meses de retraso de sueldo. Nuevamente le pido al señor ministro, reconsidere la postura. Esto es un pueblo unido, un pueblo que ha trabajado y que le ha puesto el hombro a la salud del departamento, a la lucha contra el COVID, a la lucha contra y poder vacunar de forma masiva. Ahora estamos nuevamente unidos y estamos yendo desde los primeros días de agosto a los diferentes lugares de incendio, llevando brigadas médicas, llevando atención a la población, a nuestros bomberos, dándole la atención correspondiente, llevando los medicamentos y los colirios que necesitan en esas comunidades que están sufriendo incendio. Vamos a continuar y vamos a reforzar. El día miércoles volvemos a salir con nuevas brigadas médicas para poder hacer el relevo correspondiente a los brigadistas que se encuentran en las diferentes comunidades, en los diferentes lugares de incendio. Es importante comunicarle a toda la población que el gobierno autónomo departamental está extremando esfuerzo, no solamente con la atención COVID en los hospitales, no solamente con la vacunación en todos los lugares del departamento, sino ahora poniéndole también el hombro y luchar contra estos incendios que están azotando a toda la chiquitanía y a todo el departamento. Son 368 contratos AISEM que estarían siendo recortados a todo el departamento de Santa Cruz. Más de 65, 69 pacientes que tenemos en las terapias intensivas COVID podrían quedar desatendidos si estos contratos no se regularizan y no continúan hasta que termine la pandemia. Por eso es que pedimos al ministro que por favor reconsidere su postura, que sepa que este es un pueblo unido, un departamento que le pone el hombro a la atención a la salud y no solamente un esfuerzo unilateral de sus autoridades. Aquí todos le estamos poniendo el hombro. No puede venir en contraruta y atentar contra la salud de todo un departamento. Le pedimos que reconsidere la postura y que se quede muy en claro a la población. Nosotros como gobernación, desde el primer día que hemos asumido la gestión, nos hemos puesto el hombro a poder trabajar con pocos recursos, pero con gran voluntad de la gente, con gran voluntad y énfasis que hemos hecho en la vacunación y en la atención contra el COVID. Y ahora le estamos metiendo duro al tema de los incendios.